Do you notice on the beat? Yeah, seré tuyo por esta noche Te soltarás baby porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toa Como tú ninguna tú le ganas toa Por eso bebé yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toa Me dice bebecita y nos vamos a toa Pa' comerte toda, yeah Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, eso la avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila, no tengo prisa Que la noche es joven y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta, yeah Tú eres mucho pa' él Eso es lo que comentan Por eso bebé yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toa Como tú ninguna tú le ganas toa Por eso bebé yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toa Quédate conmigo y le picheo a toa Me dice bebecita y nos vamos a toa Pa' comerte toda Te hicieron para mí Lo sé por aquella noche que te estuve Apreciando toda tu desnudez Cuando mi lengua cobría toda tu piel Te hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde Qué rico fumar antes de comernos El destino nos cambió todos los planes Tú dime cuándo va a volver a vernos Tienes algo más que abrón y olvídate de él Baby Y olvídate de él Fuck Además del sexo Mami, quiero amarte to'a Conmigo vas al cielo, tú te vienes to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita que nos vamos a to'a Por eso, bebé, yo quiero comerte to'a Él te lo hace a medias, yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte to'a, yeah Yeah, yeah Alex Rose Rao JX, el ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Dino de Billionaire Yeah, Alex Rose Yeah, yeah Ra, rao, Alejandra Yeah, Alex Rose Mami, ra, rao, Alejandra Yo quiero comerte to'a, bebé Yo quiero comerte to'a Yo quiero comerte to'a, bebé Yo quiero comerte to'a Yo quiero comerte to'a, bebé Yeah, baby Yo quiero comerte